Este, puros encargados de despacho, tenemos. ¿Quiénes serán? ¿Ahorita cómo están funcionando las elecciones? Porque sabemos que renunciaron todos los que estaban y que no se han ratificado, entonces no hay nadie. No, hay una figura legal que yo puedo autorizar, provisional, que son encargados del despacho. Ellos legalmente pueden seguir firmando los documentos que tienen que firmar con esta responsabilidad, como encargados del despacho. Ahora, lo estoy haciendo no porque no tenga definido las modificaciones que voy a hacer, sino porque hay que darle tiempo a esto, no hay que apresurarnos. Tendrá que venir una sesión extraordinaria de Cabildo, donde revisarán la terna que presentaré para que asuma la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por ejemplo, uno de los puestos más importantes. Le he conferido al licenciado Ricardo Real y Vázquez que atienda el despacho como secretario. Y lo voy a proponer en esa terna. ¿Por qué? Porque creo que vale la pena seguir trabajando con su liderazgo. En las otras direcciones también, a ellos los nombro yo directamente, tomarán protesta y será parte de un proceso que no se llevarán a lo más siete días, una semana, en donde ya asignaré a los nuevos funcionarios que serán realmente pocos y algunos enroques que también promoveré y que, bueno, también no depende de mí. Yo voy a proponérselos. Si ellos quieren seguir trabajando aquí, a los que yo decida mantener aquí, pues qué bueno. Si no, pues no, también están en libertad de hacerlo. ¿El único que se ha ratificado es el secretario del Ayuntamiento o también Efraín Matamoros y la directora de Tránsito que tomó la protesta? A ver, nada más el secretario del Ayuntamiento, hasta ahorita, es el único ratificado. Todos los demás están como encargados del despacho. No quiero minimizar esto. Son hombres y mujeres serios, responsables, que le han aportado a la administración durante 23 meses, la gran mayoría de ellos. Con todas serias lo estoy diciendo. Pero el ajuste final, pues lo quiero hacer en un solo evento en donde ya queden quienes finalmente me van a acompañar. En cuanto a los programas de gobierno... Será con el propio... el licenciado Real y Vázquez. Presentaremos el currículum del director y de otro mando policial. A ver, no se trata de engañar a nadie. Es la obligación legal que tengo de presentarla ante el cabildo. Platicaré con los señores rechidores, los propios independientes, como los de los demás partidos políticos. Hablaremos sobre el por qué quiero que se ratifique al secretario Real y Vázquez. Nada más. Queremos ser muy claros en cuanto a eso. No se tiene por qué engañar a nadie. ¿Y cuál es el poder realizar esa decisión para ratificarlo? Probablemente mañana. Vamos a ver si los tiempos nos dan. Hoy tengo reunión con el secretario de la internet. ¿Y los demás funcionarios? Los demás funcionarios pudieran ser este fin de semana o lunes o martes a más tarde. ¿Y alguno presentó su renuncia ayer? Todos. Bueno, pero de que ya... Definitivamente ya no quiera seguir. No, todos. Bueno, he recibido algunos mensajes de algunos que no quieren seguir. ¿Quiénes? No, algunos. No son muchos. Y yo voy a respetar eso, obviamente. Hay también mensajes que no necesariamente son enviados de manera directa. Pero hay actitudes, obviamente, también de personas que no quieren seguir. Pues no van a seguir. ¿Y ya tiene contemplación? No voy a obligar. ¿Quiénes podrían ocupar esos lugares? Sí, sí. Y he platicado con muy pocas personas todavía para los ajustes que voy a hacer. No son tantos. También no alarmemos. No podemos cambiar. Porque cambiamos del 9 de septiembre que terminó la administración anterior al 10 de septiembre porque empieza la nueva. Nos vamos a cambiar todo, ¿no? Yo no puedo hacer ese tipo de desajustes porque nos desconfiguran el proyecto que yo tengo de cómo recuperar la ciudad, de cómo transformar la ciudad. Entonces, haremos los ajustes necesarios, sí, para mejorar, para ser más eficientes, para servirle mejor a los juarenses. Y esa será la visión que yo tengo. También hay personas que quieren regresar. Sí, claro. También he recibido muchos mensajes de personas que me han dicho que están a la hora, ¿verdad? Por si se ocupan. Y yo agradezco a todos los interesados. Seré muy cuidadoso con esto. Seré muy serio, muy responsable. Los ajustes se harán muy precisos para que funcione con la visión que tengo para mejorar. Alcalde, ayer se juntó con el gobernador. ¿Se acordó llegar a algunos temas ya que se habían quedado pendientes de la administración pasada? ¿O van a seguir así pendientes? Miren, a ver, siendo realistas, con el asunto del proceso electoral, la judicialización que se llevó 70 días, sí se detienen algunas cosas. Pero ya eso pasó. Y ayer tuvimos la oportunidad de platicar sobre dos, tres proyectos muy objetivos. Uno en materia de seguridad, que es muy importante, que lo está analizando ya la Fiscalía del Estado, que yo se los he propuesto, y que estamos por resolver. Yo estoy seguro que ya a partir del día de ayer se van a retomar todos los temas. Es muy probable que regrese el gobernador esta semana para tener la Junta de Coordinación de Seguridad Pública. Y bueno, otros temas que están ahí pendientes. Seguir con nosotros titular a Juarenses y ellos escriturar a miles de juarenses que no tienen la certeza sobre su patrimonio. Ese es un programa que trabajamos junto con COESBI y que nos funcionó muy bien y que lo vamos a seguir trabajando. Ayer habló el gobernador en su mensaje de cómo conjuntar recursos para hacer proyectos juntos y cómo multiplicando los recursos, siendo eficientes, se puede hacer más. Yo también estoy totalmente de acuerdo con eso. Vamos a presentar los proyectos que nosotros traemos, ver los que ellos tienen y a partir de ahí coincidir y ver qué vamos a hacer juntos y qué van a hacer ellos por su parte y nosotros por lo mismo. ¿Se habló de una inversión millonaria para el drenaje pluriano? Sí, bueno, él habló ya de los proyectos ejecutivos, de lo que cuestan los proyectos ejecutivos. Habló de 43 millones de pesos para terminar los proyectos ejecutivos del drenaje pluvial. Pero el drenaje pluvial en sí es un proyecto de alrededor de 2 mil millones de pesos, no es cosa menor. Se necesita, ustedes han visto cómo cada vez que llueve Juárez se inunda, es una tremenda alberca. No es un problema reciente, es un problema que nos heredaron. Pero qué bueno que el gobernador trae como uno de los temas principales el tema del drenaje pluvial. Vamos a empujar ahí la parte que nos toca, no tenemos nosotros el recurso para hacerlo. Pero vamos a empujar por ahí para apoyar hasta donde podamos. ¿Hay algunos proyectos ya de LIMIP sobre esto, de algunas obras? Tenemos proyectos hidráulicos para las diferentes zonas de la ciudad. Tenemos un anteproyecto ejecutivo de lo que es el drenaje pluvial. No terminado, para eso se necesitan recursos, para terminar ese proyecto ejecutivo, porque sí es un proyecto muy amplio. Pero tenemos proyectos hidráulicos para el centro de la ciudad, en donde la inversión es menor, una inversión de alrededor de 100 millones de pesos, y resolveríamos el problema de inundaciones en el centro, que puede ser parte del megaproyecto que traemos para el centro. Entonces, pues vamos a poner otra vez todo sobre la mesa. Y a partir de ahí, en las negociaciones con el gobierno del estado, y esperar también a que entre el próximo gobierno federal, hoy ya está prácticamente todo cerrado en el gobierno que está por terminar, para poder conseguir más recursos. Y el gobierno federal entrante ha dicho que Juárez es una de las 15 ciudades prioritarias, y esperemos que se demuestre no solo en el dicho, sino en el hecho. Este fin de semana, a comparación de muchos otros, la cifra de los muertos bajó considerablemente. ¿Esto se debe a que ya se tiene definido también quién gobierna Ciudad Juárez? ¿O usted a qué se le atribuye? Miren, mezclar las cosas, y yo lo dije en su momento en campaña, a ver, la información que obtuvimos tenía que ver con querer generar desestabilidad. Y una de las formas de generar desestabilidad es la violencia, la inseguridad. Yo no les puedo garantizar en este momento que sea así, porque no tengo la información de que ya se han puesto de acuerdo, que ya han dicho, ¿saben qué? Ya pasó la elección y ya mejor la eliminaramos. No, no puedo asegurar eso. Asegurar eso. Pero lo que nosotros sí obtuvimos en su momento fue de que efectivamente hubo promoción, porque la violencia se desencadenara y que eso generaría, obviamente, pues inconformidad por parte del votante hacia mi persona. Probablemente tuvieron éxito en parte de lo que ellos buscaban. Pero ya no le movamos por ahí. Vayamos a hacer lo que tenemos que hacer y que estamos haciendo bien, reforzar las áreas de coordinación que debemos de tener con el gobierno federal y del estatal, y un proyecto muy particular que traigo ahí, que me encantaría planteárselos, ampliárselos en este momento. Pero hasta que no lo tenga concreto y autorizado tanto por el Estado como con las agencias que estamos viendo esto, se los voy a poder platicar. Yo creo que será lo suficientemente fuerte, poderoso, para poder tranquilizar la ciudad y tener ya por fin el Juárez que todos nos merecemos. Este proyecto en materia de seguridad que ha estado mencionando durante días, ¿es el que ya tiene en el escritorio de la Fiscaría? Ya lo tiene. Lo he platicado yo personalmente con el CEO Peniche. Hemos tenido reuniones ya juntos con las contrapartes. Y bueno, pues ya nada más es cuestión de que lo implementemos, de que lo autoricen. Seguramente esto lo veremos, si bien el gobernador, en su próxima reunión de coordinación. Y bueno, ya será cuestión de unos cuantos días. Yo espero que en 15 días ya tengamos listo el programa para echarlo a andar. ¿Es el mismo que está vinculado con el gobierno de Estados Unidos? Es correcto, sí. Pero ya hemos visto muchos accidentes viales y congestionamiento en avenidas importantes. ¿Cómo se va a trabajar con la dirección de tránsito al inicio de esta administración? Bueno, a ver, hay que generar movilidad. Tenemos, cada vez que llueve se nos vienen los problemas, los hundimientos de la punta de aguas y el problemón ahí en la avenida tecnológico. Pues son las condiciones de drenaje que tenemos. Nosotros, ¿qué hacemos? Mandamos a personal de tránsito para tratar de agilizar. Yo sé que eso genera desesperación entre los conductores, pero es la ciudad que tenemos en cuanto a movilidad. Están los proyectos para generar puentes. Esto nos va a ayudar mucho y yo espero que en estos tres años podamos construir cuando menos seis puentes en vialidades principales que nos habrán de ayudar a generar esa movilidad. ¿Hay suficientes recursos aquí en la caja de tesorería para seguir la administración? Sí, claro, por supuesto. Somos muy serios en eso. Nosotros, miren, está mal que lo diga, pero estábamos listos. Si el domingo pasado la decisión de la sala superior hubiera sido otra, para entregar ahí mismo. Así, así de claro. Fui muy preciso en la instrucción que le di a todos los directores. Entonces, quiero el proceso de entrega, recepción terminada para el día 9 de septiembre. Y lo terminaron todos. Están listos para entregarse. A ver, es un trámite que cumple con la normatividad que estamos haciendo entre nosotros mismos. También es válido y lo habrá de supervisar la Auditoría Superior del Estado, que es el órgano máximo que nos va a decir, lo hicieron bien o lo hicieron bien. ¿Se caracterizó por la administración anterior por optimizar los recursos? Bueno, a ver, por eso pudimos comprar todas las patrullas que compramos, por eso pudimos equipar a bomberos como lo equipamos, por eso pudimos construir más calles como nunca antes se habían construido, porque fuimos eficientes. Logramos economizar en varias direcciones para poder invertir ese recurso en todo lo que acabo de mencionar. ¿Cómo está siendo la relación con los nuevos regidores? Muy buena. Ayer vi a varios de ellos en el evento. Ha sido el tiempo, el tiempo no me ha dado para sentarme a platicar con ellos. Lo voy a hacer de manera muy respetuosa. Ayer recibí manifestaciones muy interesantes de tres regidores de Morena que se acercaron a un año suficiente, ya el proceso electoral pasó. Hay que ver por la ciudad, vamos a apoyar todo lo que sea positivo para la ciudad, lo que no lo habremos de quindicar o trataremos de convencerlo en algún otro sentido. A mí me parece una muy buena actitud de entrada, todos, con todos. Practicaré también, buscaré la reunión con la síndica, con Leti Ortega, pues también para abrir todos los procesos a los que ella tiene derecho de supervisar y de realizar lo que la ley le faculta y nosotros siempre estando dispuestos para atender al reclamo que deba hacer. Yo estoy seguro que va a ser una relación totalmente distinta con el síndico anterior, que nunca entendió su posición, que nunca siquiera supo lo que realmente le facultaba la ley. Y que se sobrepasó, Leti es una persona muy seria, con la que no se trata de acordar, sino se trata de trabajar de manera conjunta y lo vamos a hacer. Gracias.